Música Todo pronto Mati? Todo pronto Excelente Muy buenas a todos gente Estamos aquí en Calle Go Uruguay Nuevo video, nueva aventura Esta vez simplemente queremos hacer un video cortito con Mati Que se prestó para esto Acá está Mati, todo pronto? Vamos arriba, vamos a hacer una entrada Y una subida al kayak En caso de que uno se pueda caer Darse vuelta, lo que sea Cómo subir al kayak Mati ya le hemos explicado un poquito La forma de subir Lo más importante es estar concentrado Hacerlo con calma Y para mostrarles Muchos de ustedes tienen experiencia pero es bueno que lo sepan A la hora de subir tenemos que apoyar la cadera En esta zona del kayak Con mucho cuidado Volcamos todo el cuerpo Y luego subimos la parte de las piernas Y después que estamos arriba del kayak Estamos estable Ahí nos giramos y nos acomodamos Ya le hemos explicado a Mati Mati lo va a intentar ahí en el medio del río ahora Así que Todo pronto Mati? Todo pronto ¿Nos vamos? Sí, es mi valdésito Especable Vamos con ese puño Vamos, eh Vamos Bueno, como ustedes pueden ver Estamos en la mitad del río Mati, ¿estás pronto? Estamos feliz Bueno, vamos a tratar de Organizarnos para que Mati practique La entrada al kayak O la subida al kayak Como decimos Excelente ¿Cómo está el agua? Vamos Excelente Bueno, Mati se acaba de tirar con cuidado Como ustedes ven Estamos practicando la subida al kayak Es muy bueno tenerlo presente Gente, saber cómo subir Por cualquier emergencia o situación que pueda pasar Y en este caso Mati va a intentar subir de este lado En todo caso vamos a hacer que nade un poquito Por si la corriente se lo ha llevado Ahí está, ahí, ahí está bien Imaginemos una situación hipotética Donde la corriente se lo haya llevado Entonces Mati se va a rimar al kayak Con mucho cuidado Y va a intentar subir del lado derecho Como lo hemos practicado Todo el cuerpo se vuelca despacito Cadera apoyada Y después que se estabiliza el kayak Él va a subir Bien, ahí más en la punta acá, Mati Despacito Y nos volvemos a sentar Con mucho cuidado Excelente, vamos Bien, Mati Contame a ver Primero, ¿cómo estaba el agua en el medio del río? Divino estaba Imponente ¿Complicado? No, para, para un poquito Contame, ¿cómo te resultó subir? O sea, muy complicado o no? No, parecía más difícil Pero está Espectacular Impecable Vamos ese puño Vamos arriba, ¿eh? Bueno, gente Acá está terminando este video corto Sencillo Pero explicativo Capaz le puede servir a muchos de ustedes Tener presente eso Si salen de a dos Si salen solos también, por favor Que puedan subir al kayak De esta forma fácil y sencilla Es muy bueno Así que, gente Gracias por estar ahí Nos vemos en una próxima aventura ¡Vamos!